Ahora que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Ahora tengo ganas de abrazarte Y de mi corazón yo darte Para que hagas lo que quieras Lo que no haría por quererte Y ahora pienso hasta la muerte Enamorado de ti Lo que no haría por quererte Y ahora vivo dulcemente Haciéndote muy feliz Ahora que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Ahora tengo ganas de abrazarte Y de mi corazón yo darte Para que hagas lo que quieras Lo que no haría por quererte Y ahora pienso hasta la muerte Enamorado de ti Lo que no haría por quererte Y ahora vivo dulcemente Siéndote muy feliz Oye mi amor Si tú sabes que me vuelves loco ¡Ay! ¡Dice! ¡Oye! Usted lo escuchó en la radio Ahora lo tenemos en Canal 7 En vivo y en directo Y sabor Tengo ganas de abrazarte Y tengo ganas, tengo ganas Tengo ganas de abrazarte Y decirte que te quiero Quiero ganas de abrazarte Pero que a mí no tú eres Un amor sincero Quiero ganas de abrazarte Pero yo quiero ganas de abrazarte 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 Aquí el domingo de fiesta Y con la mano para arriba Y en su casa Con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba ¡Volta! Tengo ganas de abrazarte Y decirte mamita cuánto te quiero Y entregarte mi corazón Tú eres mamita, tú eres todo mi consuelo Y entregarte mi corazón Yo quiero tenerte, yo quiero besarte Y entregarte mi corazón Y entregarte mamacita toditito mi corazón Y entregarte mi corazón Y entregarte mi corazón Y entregarte mi corazón